Soledad Soledad del río Soledad Tu brazo es oscuro Buscando lo mío Soledad Soledad del agua Soledad Y al borde de tus labios De tierra y de fragua Soledad 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 La luna dorada Tu pena y mi pena Y de madrugada Soledad morena Y de madrugada Y de madrugada Tu pena y mi pena Soledad 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 La luna dorada La luna dorada Tu pelo sin flores Y de madrugada Soledad de amor Y de madrugada Mi pelo sin flores Soledad 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 Malditos Domingos